Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Darksider Como hemos estado viendo, hemos llegado a la capilla, estamos explorando las partes inferiores de esta Por aquí hemos enfrentado al caballero de hielo y hemos enfrentado a la peste, porque así los llamo de cariñito Sí, sí, y hemos librado otra puerta para poder salir, ¿vale? Así que vamos a darle, vamos por acá A ver qué me gusta, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y así queda donde esta parte va, si es cierto, espérame Déjenme apuntar A ver si se abría la puerta, esto ya lo habíamos visto Yo no sé por qué no se grabó, pero bueno, no pasa nada Esa puerta me preocupa Porque no sabemos cómo llegar a ella, ¿vale? Entonces aquí ocurre una manera de cómo llegar, por aquí se puede, hay una puertecita allá, hay un secreto Hay que encontrar la tijerita Vamos a avanzar aquí Se puede aquí, se puede aquí Bueno Nuestro progreso de hoy chicos debe ser tratar de llegar Inmuyen rojas cruzadas Las rojas cruzadas pueden absorber energía arcana al golpear ciertos objetos pueden apuntar Ah, miren, interesante Que seguro que acá hay Que seguro que acá hay Que seguro que hay Otro progreso de hoy Bueno, vámonos. Ah, sí que por eso estaba esta puerta ahí. Ah, interesante. Vámonos. Aquí espantan. Este es el otro lado. Pensé que se podía cruzar por ahí. Bueno, no pasa nada. Está bien, está interesante. Lo que sí hay que recordar es que hay una puerta de calar, ¿vale? Esto no hay que perderlo. Vale, aquí llegamos donde hay tres estatuas. Puerta, puerta, puerta. Vale. Bajemos. Seguramente vamos a encontrar enemigos aquí. Estamos aquí. Vamos a encontrar seguramente enemigos. Me he guardado eso, pero bueno, no pasa nada. Tal vez sirve para curarme. Llevamos tres espadas, ¿eh? Es interesante. No pasa nada. Vamos hacia la puerta, la primera puerta. Total, así ya no podemos subir. Vale. Veamos. Hay una construcción ahí. Otra destrucción. Ok. Perfecto. Perfecto. Y otra espada del otro lado. Bien. Bien. No se mueven, obviamente, por eso. No pasa nada. Vamos a avanzar. Llega. Lógico aquí es buscar combo de... Ah, miren. El problema es si podemos bajar hacia allá. Y el otro problema es que no llegamos tan lejos. Vale. Tenemos que buscar la solución. No, ya lo vendré. A ver cómo llegará esto ya. Vale. Vale. Ok. O sea, llegamos hasta aquí, pero no sabemos cómo llegar hasta allá. Si debe haber otra manera. Vale. Quiere decir que puede mojarse. Sí. ¿Qué? Corrimos la piedra. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para romper esto? ¿Se podrá tirar? No creo, ¿no? Vamos a intentar cogerla ¿Esto se puede coger? Bien, bien Rote explosivo inerte, coge y lanza esta bomba adhesiva, inactiva objetos y enemigo, utiliza fuego para detonar Interesante Vale Vamos a ver Está libre ¿Qué quiere decir? Que podemos mover esto A ver chicos, ¿qué logramos ahorita? Hay un caminito Ah, pero es por arriba No hace nada Vámonos Cuéntate Vale, perfecto Entonces quiere decir que podemos hacer esto bien Para darme la vuelta Melqu Digital ¿Vale? ¿Vale? Ah, mira, está ahí adelante Ok. Me pregunto si una detonará a la otra. ¿Dónde está el sonido y el de...? Algo que no he hecho y lo tengo que hacer porque lo que quité es... ¿En serio? Al suelo, conchudo. No. 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 por ahí ¡merte! carajo ¡Gracias! Ok, esto no me gusta. Ah, ok, ya. El del siguiente, el del siguiente. Es un combo de dos. Para que no funcionaran. Vamos para allá entonces. Tenemos nuestra espada. Tenemos almas. Los monos esos que cuidan la puerta están rotos. Tenemos nuestra espadita de aquí, nuestra primera. Supongo que esto es para abrir algunas cosas, supongo. Se puede quitar y poner. No sé si es la primera, vamos por la segunda. Ok. Ok. Vale. ¿Y ahora? En serio me vas a decir que tengo que guindarme, ¿verdad? Joder, macho. Jerónimo. Ah, interesante. Vale, hice un pequeño cortito, chicos. Vamos a... a esta parte. Ajá. Ok. Volteamos ahí. Se supone que en teoría... Debería haber algo para hacer aquí. Pero, pero, pero... No se ve muy bien. Creo que debe ser aquel. Vamos a ver. Este se baja. Vamos a ver. Este se baja. ¿Dónde está? Llega, 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 llega. Llegamos. Bien. La teoría dice que debe ser este el que nos libere. Así que vamos a ver si es cierto. Ahí está. Otra de nuestra roca para romper las partes que nos hacen falta y poder pasar. Vale, bien. Perfecto. Una ahí. Y una ahí. Hmm. Vale. Espero más o menos saber qué se tiene que hacer. Vale. Hacia acá. Hmm. Interesante. Ay. Pensé que podía volar. Pues este pajarito no voló. No voló, no voló, no voló, no voló, no voló. La segunda. Hmm. Es que chucha. Volvéramos a formar este desastre. ¿Pero no? No. Si no. Yo creo que con estos dos se puede hacer. Podemos subir aquí. Vámonos. Me parece que hay algo allá. Bueno, vamos a ver. Bueno, es una masta. Yo qué sé. Una segunda. Recuerden que había una llave escondida. Ok, déjenme ver que me pongan el mapa porque no sé si estoy perdido. Ok, ya sé dónde estoy. Debe haber alguna llave o algo aquí para abrir esa otra puerta. Si. Ven acá. Vamos a tomar. Me parto a la mitad. Ven acá. Fuera. Andrézame mi cofre Una llave Y el cofre de experiencia Ah, no es uno de ira Interesante Vale, vámonos Por acá No es necesario ir por allá tan lejos Por acá se puede brincar Ven acá Te reviento Ven acá Hola amiguito Por acá Por acá Fuera Fuera Una puerta especial Vale, la mueré El primero El problema es que no llegamos hasta allá Creo que no llegamos ni saltando Así que iré por la puerta Demasiado grande para no haber un jefe Lo sabía Carcelero Carcelero Ven acá Ok Ok Esperen Esperen Fuera 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 ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Pero bueno Ven acá Ven acá Ven acá No hay que usar No hay que ver Espere No hay que ver ¿Verdad? ah míralo fuera vamos uy papá, eso lo lió ah, en serio? una gana tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de tripas de golpe quiero saber cuál es ee deity ee trainee ee seleccionando la raza Vamos a guardar. ¡Mierda! ¡Mierda! Vete de ahí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a muy bien! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclanques Esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? ¡Ven acá! Hola amigo Adiós ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclanques Esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? Vale, se supone que nosotros venimos de aquí atrás, ¿no? No, nosotros venimos de allá Entonces es para acá Hacia abajo Vale Bueno, aquí lo vamos a dejar A ver qué pasa Bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo Hoy enfrentamos al carcelero Yo soy su amigo y me despido Muchas gracias por habernos visitado Nos costó un poquito el carcelero No pasa nada Pero estuvo muy bien para hacer un final de capítulo Nos vemos en la próxima Chao No se nos olvide salvar a su princesa Y estudiar muchísimo Nos vemos Yo soy el pájaro negro Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra Vamos a salvar este juego Chau